Sí, la supervivencia es realmente una tentación. Lo dijo ya el Papa Francisco sobre la vida consagrada, lo ha repetido en diversas ocasiones. Pensar en lo inmediato y en estar tranquilos. Aquí no pasa nada y sigue todo igual. Cuando la sociedad, el mundo actual, nos propone nuevos retos. Y que como iglesia, como orden, y cada una de las provincias, tienen que salir al frente en cada uno de los países donde estamos. En Europa, en Inglaterra y en España. O en América, desde Estados Unidos, o México, o Costa Rica. ¿Qué respuesta nosotros estamos dando? No solo es atender una parroquia y cubrimos un espacio. Sino la fuerza de nuestro carisma, ¿qué aportamos? En las diócesis, ¿dónde estamos? Y cuál es aquello que nosotros podemos ofrecer. Y esto creo que lo tenemos que hacer no nosotros solos, sino contando con los laicos, contando con los jóvenes de nuestros ministerios. Son ellos los que reclaman que demos más de sí. Y no se trata de que tengamos que hacer más cosas, sino vivirlas más en profundidad y desde el fondo. Desde la espiritualidad que tenemos que transmitir como experiencia de vida, como propuesta. No es un preservation, sino vivimos un espacio. No. No.